No es tan rock, no es tan pop, no es tan diferente Solo es mi imaginación No es tan rock, no es tan pop, no es tan diferente Solo es mi imaginación Porque para ser lo que yo quiero mucho cuesta Porque para otros es tan fácil obtenerla Porque toco el piano y aún me siento tan pequeña Si ya me hice grande y tengo todas mis defensas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quizás, si nadie nos pregunta jamás Qué estilo es el que estamos tocando Podamos disfrutar de un lugar nuevo Mamá, un príncipe me vino a buscar Y espero que lo dejes llevarme Al menos aunque sea un lugar nuevo ¿Por qué de mis manos salen notas que detienen? ¿Por qué de tus labios salen merces diferentes? ¿Por qué con tus ojos veo lo que está de frente? Porque este romance tiene todo lo que siempre Quizás, si nadie nos pregunta jamás Quizás, estilo es el que estamos tocando Podamos disfrutar de un lugar nuevo Mamá, un príncipe me vino a buscar Espero que lo dejes llevarme Al menos aunque sea un lugar nuevo No es tan rock, no es tan pop, no es tan diferente Solo es mi imaginación Solo es mi imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!